Acuario de mi vida y de mi corazón, momentos de sueño y fíjate cuando hablamos de los sueños estamos hablando de que puede ser algo de monitorio, como que cuando soñamos con algo que está sucediendo que va a pasar o que de repente no le tomamos la importancia, se terminan suscitando hechos curiosos entonces hoy te lo digo, mucha atención a eso de los sueños, limpia el negocio, limpiame la casa, saca esas malas energías por favor ya que veo que estás activando como tu suerte y cuando estamos activando nuestra suerte, quiere decir que las cosas van a estar saliendo muy bien cuando estamos en el lado negativo, entonces todo se nos complica, se nos cierran los caminos, las oportunidades así como de la noche a la mañana se nos caen igualmente diría porque estás tratando de buscar un empleo, no te desanime si en este instante no se te dé recuerda que estás en un periodo transitorio y poco a poco se va a ir dando las cosas, estás desanimado, las cuestiones de la salud necesitas un poco de vitamina, empezar a hacer como un poco de rutina de deporte, vamos a hacer la rutina del deporte ir al médico, revisarse muy bien lo que tiene que ver con la parte alimenticia, verdad que también puede estar ocurriendo como procesos como de digestión y situaciones como de tránsito lento en la comida no me vayas a estar comiendo tan altas horas de la noche, recuerda que también esto ayuda a las pesadillas, a las cosas negativas entonces yo no quisiera que estuvieras así como que complicándote estas cuestiones de la salud muy importante, me gustaría que lo que tú pienses, lo que tú creas de fe y si tienes la oportunidad de colocar una velita así a tus antepasados, a tus ancestros, en la religión que tú creas, por favor dedícale una luz o un buen pensamiento para que te iluminen en este camino que puede ser muy tortuoso, complicado y para que las cosas vayan a salir de la mejor manera así que ese es mi consejo para ti Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior